Hola amigos como están? Hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy les voy a enseñar a como cerrar sesión Sesiones abiertas de Facebook que has dejado en un dispositivo de un familiar, un amigo entonces Este, está lejos o ya no puedes entrar entonces quieres cerrar sesión de tu Facebook desde tu celular Vas a ir aquí a Facebook, vas a ir en los tres, aquí en los tres puntitos En los tres cerraditas o puntitos que está, vamos a ir a donde dice configuración y privacidad Hágalo con paciencia, ustedes pueden retroceder el video si quieren Vamos a ir donde dice centro, privacidad de la cuenta Aquí vamos a ir donde dice contraseñas y seguridad Y vamos a ir donde está acá abajo, donde dice donde iniciaste sesión, alertas de inicio de sesión Acá vas a darle donde es iniciado sesión, te va a mostrar todos los dispositivos que has iniciado sesión en tus cuentas Acá te muestra la actividad de inicio de sesión de las cuentas Acá te dice inicio de sesión en otro dispositivo, o sea si has iniciado sesión en otro dispositivo va a salir así en laptop o android Lo que tienes que hacer es dice seleccionar dispositivos para cerrar No quieres que esté el dispositivo, selecciona la inscripción que no es de tu celular o de tu pertenencia Y le das en cerrar sesión A darle en cerrar sesión Y listo, se cierra la sesión Yo le voy a dar aquí, se va a cerrar la sesión de mi dispositivo Le damos ahí Se cerrar la sesión en los dispositivos seleccionados Yo seleccioné el mío, entonces pueden seleccionar todos si quieren Ahí está Se cerró la sesión en todos los dispositivos correctamente Solamente queda en el dispositivo que estoy utilizando yo Así de fácil pueden cerrarlo para más seguridad Hay más que decir Si tienen alguna duda me lo dejan saber en los comentarios que estaría respondiendo a todos